Bueno, bueno, ¿quién habla? Te llamo para decirte que te amo y que me siento muy triste. Te llamo porque te quiero decir que no he podido vivir desde el día que tú te fuiste. Y esta noche tenía ganas de odiar tu voz nuevamente, de saber si aún me amas o ya no vivo en tu mente. Porque aquí en mi corazón hay tanta desilusión y quiero volver a verte. Si tú supieras cuánto te necesito cerca de mí. Te llamo para decirte que está en mi mente el recuerdo de aquella tarde en abril, cuando te di el primer beso. Tú no me dijiste nada, pero leí en tu mirada que lo nuestro comenzaba y que jamás tendría fin. Te abracé muy suavemente y me vi en tus ojos claros como deteniendo el tiempo. Y se quedó aquel momento grabado en mi corazón. Un amor que no se olvida, eres tú, lo más grande de mi vida, siempre tú. Que fuiste la primera, ese amor en primavera, eres tú, siempre tú. Yo no he podido olvidarte y cada recuerdo tuyo me talabra el corazón. Tú me llenabas de orgullo, tú en mi vida la razón. Por eso te extraño tanto y derramé mucho llanto aquel día de nuestro adiós. Llegó el fin y lo nuestro se fue y se acabó, ilusiones que un día nacieron y se van, dejando un inmenso dolor. Dejaste en mí mil recuerdos que no morirán, y la esencia de tus besos al despertar, y la luz de tu piel no mirar. Te llamo para decirte que te mandé rosas tristes, y en cada rosa te mando pedazos del corazón. No sé si las recibiste, pero tenía la ilusión que llegaran a tus manos, y así pensaras un poco en lo mucho que te extraña. Te llamo nada más para decirte, que te amo. Se me está acabando ya, la fuerza del corazón, se me está acabando ya, porque me haces falta mi amor. La verdad es que si vi, yo ya no podré seguir, te llevaste la ilusión, y sin ti no sé vivir. Tus palabras me han devuelto la calma, y a mi pecho te devuelves mi alma. Una de tus rosas la guardo en un libro, y las otras con tu corazón las llevo aquí conmigo. ¿Sabes? Hoy te vi sentir temor de tu rechazo, y me reprocharas el pasado. Mucho tiempo esperando esta llamada, para decirte que también yo te amo. Hoy, después de tantos años de poder te encontré, hoy, sin ti no está el frío recorrer toda mi piel. Hoy, después de tantos años de poder te encontré, hoy, al verte entre la gente, sin que tú te dieras cuenta, Sé que te vives en mí. ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo revivir, aquel pasado que creí lejos de mí. Siento que muero sin tenerte junto a mí. No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir